Hola, buenos días. Vamos a ver algunos temas dentro de la materia de computación. Recuerden que ahorita hemos estado viendo lo que es el programa de PowerPoint, ahorita por periodo de examen. Recuerden que no les voy a dejar actividad, pero vamos a ver algunos temas a modo de introducción para posteriormente ver lo que son las actividades. Muy bien, vamos a indagar ahorita cómo podemos utilizar lo que son las viñetas dentro de lo que es el programa de PowerPoint. Recuerden que las viñetas son unos puntitos que se ponen en forma de lista y estos nos sirven para ir enumerando. Vamos a cambiar el diseño aquí por uno de título y objetos. Para ir enumerando alguna serie de elementos, de objetos, de cosas, pero sin que tengan un orden específico. Ahorita vamos a ver la diferencia entre viñetas y entre listas. Vamos a ponerlo aquí. Muy bien. Ahora, la forma más fácil de poner viñetas dentro de lo que es el programa de PowerPoint es utilizar las que ya vienen de manera predeterminada dentro de lo que son los diseños. Les explico. Ahorita, de hecho, por eso lo cambié. Recuerden que nosotros habitualmente tenemos esta para agregar lo que es un título y posteriormente un subtítulo, si así lo deseamos. Pero nosotros también podemos cambiar lo que es el diseño, ya sea en una nueva diapositiva, dependiendo de qué tipo de diseño necesitemos, podríamos poner una de título y objetos, una de dos objetos, de comparación y de contenido con título. Y se fijan, estoy seleccionando las que vienen esta imagen aquí abajo. ¿Por qué? Porque son herramientas que ya vienen dentro de lo que es el mismo cuadro. Entonces, nosotros podemos agregar una nueva o si nada más necesitamos solamente lo que es una, podemos cambiar el diseño para no hacerlo manualmente. ¿Cómo lo podemos hacer? Está seleccionado a mi diapositiva y me voy aquí a diseño y desde aquí en diseño, me voy a título y objetos. Entonces, aquí nosotros ya podemos agregar lo que es un título. Podemos poner este como ejemplo. ejemplo. Vamos a poner así. Y aquí, si se fijan, ya aparece de manera predeterminada lo que es una viñeta. Sí. Entonces, aquí ya nosotros podemos escribir y podemos poner león. Te doy enter y automáticamente con el enter se inserta la que tenemos y aparte se agrega una nueva en caso de que existamos una. Sí, vamos a poner aquí leopardo. Podemos poner también aquí, por ejemplo, elefante. Buitre. Y así tenemos una lista, por ejemplo, aquí en este caso estoy refiriéndome, que son los animales salvajes de, por ejemplo, en este caso sería de animales, ¿no? Podemos poner más todavía si nosotros lo requerimos. Una hiena. ¿Qué más podemos poner a lo mejor? Un tipo. Otamos. Y si ya no necesitamos otra viñeta, le damos otro enter y ya desaparece, sí. O le podemos dar un retroceso. Ok. Entonces, aquí ya tenemos lo que es nuestra lista de elementos. Recuerden, lo hicimos con esta, con esta opción que nosotros tenemos. Dentro de lo que son, este, los mismos cuadros de textos que contienen lo que son las viñetas. Ojo, nosotros también podríamos agregar a lo mejor posteriormente un cuadro de texto y utilizar lo que es la herramienta que ya viene aquí de manera, de otra herramienta. Tenemos una viñeta, si a qué lado tenemos lo que son las listas, la numeración, perdón. La numeración la vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Recuerden, la diferencia, se las voy a comentar aquí. La diferencia entre una viñeta y una numeración normalmente es que, como les había comentado, las viñetas sirven para llamar más la atención, pero son listas de elementos, objetos, cosas, personas, pero que no necesitan un orden determinado, ¿sí? Y esa es la diferencia que tienen con las numeraciones, que normalmente una numeración se hace a lo mejor para especificar, a lo mejor un orden de importancia, a lo mejor una lista de pasos para realizar alguna acción que dentro de la informática se conoce como algoritmo, ¿sí? Muy bien, entonces, aquí tenemos animales salvajes, tenemos nuestras viñetas. Recuerden que ya nosotros podemos ir agregando lo que son diseños, diseños dependiendo del gusto de lo que es el usuario, o sea, de ustedes. Por ejemplo, aquí, esta ventaja que contiene esta versión de Office, si se fijan, nosotros podemos utilizar este, y automáticamente lo que es el programa, al momento de nosotros poner lo que es esta lista, el nombre, me detecta qué tipo de objeto me puede ir ingresando, si se fijan. Entonces, nosotros ahorita que seleccioné lo que fue la palabra león, que la escribí aquí al inicio de la lista, me recomendó utilizar algunos elementos que incluyan a lo que son los blogs, por ejemplo, como para utilizarlo como una imagen de referencia en base a lo que es el tema que estoy desarrollando, ¿sí? Es una de las ventajas que tiene. Recuerden que nosotros podemos también agregar lo que son transiciones. Recuerden que la transición es un efecto entre diapositivas. Por ejemplo, aquí sería al inicio de la diapositiva entraría de este modo, pero si hubiese otra, otras diapositivas posteriores, pues entre cada diapositiva se aplicaría la transición que ustedes hayan determinado. Por ejemplo, aquí nosotros podemos seleccionar el objeto y poner a lo mejor un efecto, una animación de entrada. Selecciono mi lista y también puedo seleccionar lo que es largo. ¿Sí? Si se fijan aquí, por ejemplo, está entrando lo que viene siendo cada elemento uno por uno. Nosotros en algunas opciones aquí de efecto, nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, aquí es por párrafo. Puede ser todos a la vez también. Y vamos a seleccionar como un objeto. Tiene sus diferencias. Aunque la más notable podría ser que podemos hacer todos a la vez o por párrafo. Y por ejemplo, si se fijan, como me los voy agregando, pero todos a la vez me lo está tomando como si fueran objetos de texto y que giren. Y aquí, en este caso, me lo está tomando como el cuadro de texto. Por eso es que se ve diferente lo que es la animación. Muy bien, eso sería todo. Recuerden que ahorita, debido a lo que es el periodo de exámenes, no hay actividades. Eso lo vamos a dejar para después. Que tengan un excelente día y éxito en sus exámenes. Gracias.